Jennifer Pedraza encendió las redes con un simple emoji, alianza entre María Fernanda Cabal y Gustavo Petro. El nombramiento de Gregorio Eljas como procurador desató un inusual episodio en la política colombiana, luego del sorpresivo apoyo de la senadora del Centro Democrático en candidato del presidente. La elección de Gregorio Eljas como nuevo procurador general de la nación provocó un inusual y controvertido episodio en el panorama político colombiano. En una votación que terminó con una aplastante mayoría de 95 votos, la situación se destacó tanto por la aparente unanimidad entre partidos políticos generalmente dispares como el silencio llamativo de figuras claves de la oposición, como a la senadora María Fernanda Cabal, perteneciente al partido Centro Democrático. Este hecho no pasó desapercibido para la representante de la Cámara Jennifer Pedraza, de dignidad y compromiso, que insinuó una inesperada complicidad entre el presidente Gustavo Petro y la senadora Cabal, lo que provocó una ola de especulaciones en el hábito político y social. El nuevo procurador fue elegido por la plenaria del Senado para reemplazar a Margarita Cabello, a pesar de que su inclusión en la terna de candidatos generó dudas sobre la transparencia del proceso. Aunque Gregorio Eljas fue nominado directamente por el presidente Gustavo Petro, su nombre no figuraba entre los candidatos seleccionados en la convocatoria pública realizada el 23 de agosto de 2024. Esta convocatoria invitaba a ciudadanos a postularse para el cargo de procurador, un proceso que culminó con la presentación de 41 candidatos, de los cuales solo 20 fueron seleccionados por la función pública para avanzar a la siguiente fase. La ausencia de Gregorio Eljas en la lista original combinada con su eventual inclusión en la terna presidencial desató una serie de críticas sobre la legitimidad del proceso y el favoritismo político. Esto provocó la presentación de varias tutelas en diferentes instancias, como el Tribunal Superior de Cundinamarca y el Consejo de Estado, ya que muchos señalaban que la candidatura no había sido transparente. Sin embargo, ambos organismos dieron su aval para seguir adelante con la elección, lo cual permitió que el proceso continuara. Este hecho, junto con el apoyo a Gregorio Eljas y la reacción de ciertos líderes opositores, resultó desconcertante para muchos observadores. La senadora María Fernanda Cabal, que se ha distinguido como una de las voces más firmes y críticas frente al gobierno de Gustavo Petro y el pacto histórico, sorprendió con un mensaje conciliado y de apoyo tras la elección de Eljas, mismo que fue respaldado por el jefe de Estado en sus redes sociales. Felicitaciones a Gregorio Eljas por su elección como Procurador General de la Nación. Enorme reto tendrá para depender las instituciones, los derechos ciudadanos y el Estado de Derecho. Hay que fortalecer el equilibrio de poderes, escribió Cabal en su cuenta de hechos. Este mensaje contrastó de manera notable con las críticas que la senadora había expresado previamente respecto a otros actos del gobierno de Petro. La ausencia de una crítica pública hacia la inclusión de Eljas fuera del procedimiento establecido generó especulaciones sobre un posible entendimiento tácito entre la senadora María Fernanda Cabal y Gustavo Petro. Fue en este contexto que la congresista Jennifer Peraza recurrió a las redes sociales para sugerir un escenario poco imaginable hasta hace poco. La posibilidad de una alianza implícita entre el presidente y una de sus más fervientes detractores. En su publicación en la misma red social, simplemente escribió Petro Cabal, acompañada de un emoji de apretón de manos. Al hacer evidente su sorpresa ante la actitud de la senadora. La publicación de Peraza encendió el debate público. ¿Se trata de un cambio estratégico en la oposición del centro democrático frente al gobierno de Petro o de una mera coincidencia en torno a un candidato específico? Las especulaciones sobre una posible alianza política se intensificaron en sus redes sociales. Algunos de los comentarios más representativos señalaban que, mermelada que llaman, Petro y Cabal tendrán procurador un ratico. Ja, eso sí que es muy cierto. Maffet, la nueva petrista, está feliz como nunca. ¿Qué congreso tan podrido? Este país está condenado a la miseria.